¡Borgatorios! ¡Vamos a ir gozando, mi gente bonita! Para Llega de Producciones, Adolfo Figueroa, AF Producción de Lo Máximo. Nos vamos a presentar, señores, este bonito éxito que le estamos presentando como primicia. Una canción muy bonita que le presentamos como primicia para todos los amigos de San Juan de Miraflores. Ya lo digo, Jorge Díaz, un gran homenaje de Alicia Delgado. Y esto que dice... ¡Cáncer y amor! ¡Venga mi cumbia! ¡Somos! ¡Y a ustedes! ¡Vengan a la cumbia! ¡Porque no hay orgullo! ¡Vengan a la cumbia! ¡Vengan a la cumbia! ¡Vengan a la cumbia! ¡Felix! ¡Vengan a la cumbia! ¡Vengan a la cumbia! ¡Vengan a la cumbia! ¡Vengan a la cumbia! No sienta pena por mí, dímelo con pasión, la vida es así. ¡Vengan a la cumbia, Dios! No sienta pena por mí, dímelo con pasión, la vida es así. ¡Vengan a la cumbia, Dios! Y la palma es el ribeto del mundo Y la palma es el ribeto del mundo Para los amigos del Callao Marita, Giovanni y Ronald La gente del Chifo Callao Y Barrio Callao La gente de Villavista La gente de Villavista, Chifo Callao La gente que va a hacer la lengua Ratoncica Y los huevos huevos Tremenda provincia En la cama de un bolsito en el doy postrado Tengo cante de amor Poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un bolsito en el doy postrado Tengo cante de amor Poquito a poco me estoy muriendo No sienta pena por mí Dímelo con pasión La vida es así Para el pueblo que me dio No sienta pena por mí Dímelo con pasión La vida es así Para el pueblo que me dio Ay amorcito no supe por mí Ay amorcito no llores por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que en la vida quiero despedir Ay amorcito no supe por mí Ay amorcito no llores por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que en la vida quiero verte feliz Tremenda primicia Polanco Y los huevos huevos de Jorge Díaz Así se chora Exitados 2015 Sigue Padrino Bruno Chimpun Callao Un ratoncita Un ratoncita Un saludo a la gente del Chipón Callao Ahí están los grandes anillos que han llegado el día de hoy